¡Suscríbete al canal! Sí, hermano, tú eres mi hermano, solo he de improvisar, pero pavo, yo te clavo miles, te he de acotar, ey, sueno como aco también, loco, yo improviso para arriba, soy un alien en la vida, para ser un freestyler, tienes que dar cuenta, para ser alien tienes que ser nadie, loco, simplemente me falta una, tranquilo, mano, yo te gano hasta mirando a la luna, Alejandro está clavando una, rapeando en la cuna, simplemente estoy activando toda esta... Este rapper para mí no es un deleite, como dijeron nueve, entonces será veinte, porque esta huevada está menos organizada que Jesús cumpliendo 23, no voy a rimar porque me tengo que ir a chambear, porque tengo cosas que alimentar, a mi hija tengo que cuidar, no soy como tú, que aún mantiene mi mamá y mi papá, y no tengo una cuenta que me respalde en un Interbank, porque yo la tengo que sudar, tengo que me honcar hasta Barranca Manejar, no me lo celebre, quiero que votes por él, porque si votas por mí, tú también, se les muere su mamá. Tengo que seguir, mano, no la puesta en escena, no era free, me falta uno, tiene complejo de vestir, el que con esa cara está web in, y tú huevón es el free, total. Sigo o no, anormal, estás pateando más que el chivolo que quiere organizar. Una más. Una más. ¡Qué bacán! Este colectivo está peor organizado que Interbank. Loco, hace tiempo debías cambiar la base, tú puedes rapear las frases, para mí simplemente tú eres Mose, porque simplemente haz las palabras de tú no conoces. Yo también trabajo, en la vida no hay atajo, cada persona sabe cómo ganarse los fajos, y si sabes criticar ya me importa un carajo, porque nunca en la vida sabes lo que es salir de abajo. Si mis mamás me enseñaron a trabajar, por eso yo también salgo a la calle siempre a chamar. Empecé vendiendo chocotejas, fumando chocos, pero me decía que no mi vieja. Este rap es un idiota, si el cop tuviera nota en lotería, rubrica, ya había acabado. Ya había acabado, ya había acabado, ya hay tiempo, ya había acabado. Tres salidas, hombre. ¡Jurado! Lo fue el KM, réplica por favor. 3, 2, 1, pasa el cop. Idiotizó el rap. No, no, pero porque... No, no, pero porque... No, no, pero porque...